Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cabeza de Eva. Hoy quería hablaros del rechazo. El rechazo es algo que le ocurre a todo el mundo, no sólo a las personas con altas capacidades, aunque a nosotros, como muchas veces os digo, nos ocurre más y mejor. Nos ocurre, por desgracia, más a menudo. Por una serie de características que nosotros tenemos que a lo mejor crean recelos o que molestan a los demás, ya lo hemos visto, lo hemos hablado a lo largo de muchos vídeos, pero mirad, hace poco me ocurrió algo curioso y es que haciendo un curso, el profesor de repente, pues hablando de una serie de cosas, dijo que a él le molestaban particularmente las personas muy perfectas porque ese tipo de personas no existían y le irritaban. Las personas que hacían muchas cosas bien, no se refería a perfectas en otro sentido. A mí me hizo gracia el contrasentido porque si te molestan es que existen y sobre todo me llamó la atención ver las risitas de las personas que había alrededor como de aquiescencia, dándole la razón en que ese tipo de personas que hacen muchas cosas bien son molestas. Cuando en realidad, yo pensando en mí, cuando una persona hace las cosas bien, a mí me agrada mucho. Cuando alguien, pues si yo hablo dos idiomas, hay una persona que habla tres, pues intento hablar con ella del idioma que tenemos en común o del otro que ha estudiado e interesarme por saber si es más o menos difícil. Es decir, a mí me resulta atractiva una persona que sabe más que yo y me resulta atractivo alguien que comparte conmigo su sabiduría o que la tiene. Y por tanto, me llamó la atención esta percepción. Pero esto que ocurrió en el contexto de un curso normal, pues dice mucho de lo que nos ocurre en muchísimas ocasiones, porque al parecer esto es algo que es una percepción que mucha gente tiene. Molesta a aquel que destaca o aquel que sabe mucho o aquel que sabe hacer cosas porque se considera que eso no existe y que por tanto es una pose o una prepotencia o una cierta actitud que no es real. Bueno, entonces, como os decía, el rechazo le ocurre a todo el mundo. A nosotros nos ocurre más y en más ocasiones. Y hoy, en este vídeo, lo que me gustaría dejaros claro a aquellos que no lo tengáis ya es que el rechazo es algo que tiene costes y que es algo que, si bien le ocurre a todo el mundo como a nosotros nos ocurre más, acaba creándonos una serie de problemas y también que el rechazo no es algo que nosotros nos estemos inventando para vivir en una melancolía infinita o porque somos personas enormemente sensibles que captamos señales en el ambiente y entonces nos sentimos rechazados más a menudo. No, es algo que ocurre. De hecho, el rechazo en general es algo que ha sido ampliamente estudiado por la psicología social. Al ser uno de los temas, no digo preferidos, pero muy estudiados de la psicología social, dentro de la psicología de grupos y de las relaciones de las personas, ya podéis imaginar que entonces es algo que ocurre mucho. Y si ocurre mucho, no nos lo estamos inventando nosotros y no es una característica nuestra porque seamos muy sensibles. Estas cosas sí que me gustaría que quedarán claras de partida porque me parecen importantes. Hay un estudio del año 2002 de Bomaster, Twenge y NUS que es muy interesante porque ellos en este estudio lo que hicieron fue relacionar a las personas rechazadas con el cociente de inteligencia y descubrieron que las personas rechazadas daban o puntuaban menos en los test de inteligencia. Pero es muy interesante porque no puntuaban menos en las tareas sencillas, sino que lo hacían en aquellas tareas que implicaban un razonamiento lógico. Si lo pensáis, esto es como, por ejemplo, la típica escena en la que tenéis a un marine o a un soldado y de repente tiene al lado un sargento que le está pegando muchísimas voces y le está gritando y entonces esta persona tiene que tener un gran control emocional para no girarse y decirle lo que le está apeteciendo decirle al otro y mantenerse objetivado en su tarea. Aunque no es exactamente lo mismo, lo que os quiero decir es que todo ese ruido y todo eso lo que genera es un estrés, un estrés emocional que nos lleva a perdernos y a no estar concentrados. Entonces, bueno, en este estudio Bomaster, Twenge y NUS llegan a una serie de conclusiones pero la que yo os quiero ofrecer o lo que yo os quiero decir o con lo que me gustaría que os quedaseis es que el hecho de ser una persona rechazada o de tener esta serie de sentimientos o de emociones dentro hace que tengamos mayor dificultad para concentrarnos en los procesos cognitivos controlados. Es decir, nos cuesta más estar centrados en el razonamiento lógico porque digamos que estamos más dispersos. Entonces, bueno, ahí tenéis también otra razón para la dispersión. Resulta que, bueno, como os digo, este estudio a mí me resulta particularmente interesante por todas las connotaciones y todas las relaciones que puede tener con nosotros y con muchas de las cosas que nos ocurren. también quería comentaros que, como os dije antes el rechazo tiene costes no pensemos simplemente ah, me rechazan bueno, vale pues no les gusto no les caigo bien ya está no, porque al final eso genera en ti una serie de reacciones genera en ti una serie de cosas pues disminuye la autoestima disminuye tu disminuye tu autoconcepto y también es muy importante lo que genera en ti a nivel, como decíamos antes de estrés y de ruido. Hay otro estudio muy interesante del año 2007 de Keith Williams que menciona términos también que a mí me resultan enormemente conocidos me imagino que a vosotros también como son el ostracismo la exclusión consentida el tratamiento silencioso que ya lo hablamos cuando el gas lightning y en el vídeo del acoso es decir esta serie de cosas que digamos que los demás consienten como vamos a ignorar a este y que es consentido por los demás esto te genera un estado muy negativo no sé si os ha ocurrido alguna vez me imagino que a muchos de vosotros sí os pongo el ejemplo más sencillo estar en una cena por ejemplo una cena de trabajo o con personas con las que no tenéis mucho trato y la persona de al lado comentaros os pongo este ejemplo ¿no? ah pues el otro día me saqué o estoy yendo a una academia de inglés o me saqué el título de inglés y vosotros para dar conversación decís ah bueno sí yo también hablo inglés y entonces el otro ah pero tienes este título ah bueno sí pues lo saqué hace unos años o pues estuve fuera o lo que sea esa persona inmediatamente hace este gesto y se gira y cuando os deis cuenta está hablando con la persona del otro lado ¿por qué? porque ese comentario no lo hacía para crear conversación ese comentario era para pasar por encima ese comentario era para presumir como ha tropezado con alguien con el que no podía presumir entonces va a intentar presumir con otro que es de lo que va ¿qué problema hay? que si hubierais sido vosotros y hubierais dado con alguien que tenía el mismo título que vosotros o incluso otro más vosotros hubieseis entablado conversación hubiera sido algo que os hubiera dado para hablar y para decir ay pues fíjate pues cuando yo hice el examen me pasó esto o fíjate que anécdota o me pasó tal cosa no hubierais cortado la conversación porque el origen de vuestra conversación no era presumir sino conversar y socializaros entonces claro eso ocurre muy a menudo y al final eso no deja de ser un rechazo cuando eso se acumula con otros muchísimos más al final genera un daño en ese estudio de Keith Williams donde nos habla de esas palabras como yo os digo tan interesantes como son el ostracismo como son esa exclusión consentida por parte del grupo como es un poco ese tratamiento silencioso también nos habla de una cosa muy interesante que vosotros si la pensáis os daréis cuenta que lo hemos hecho todos muchas veces cuando nosotros nos ocurre esto ¿qué hacemos? nos volvemos hipervigilantes y nos volvemos como más sensibles como más repunantes ¿por qué? porque estamos tratando de captar señales todo el tiempo de qué es lo que va mal y por qué no consigo relacionarme o por qué me están rechazando entonces empezamos a buscar explicaciones y empezamos a estar atentos a todas las señales que flotan en el ambiente eso es lo que se denomina o se denomina en este estudio o muchos otros estudios han denominado como el valor relacional es decir es mi cotización en la bolsa social ¿cuál es mi valor para los demás? ¿cuál es el valor que yo tengo para ellos? entonces cuando tú ves que tu valor en la bolsa cae que tu valor relacional es bajo y que ocurre una y otra vez al final esto te pone muy nervioso te pone no digo neurótico porque es una expresión ya muy grave pero sí que te vuelve ya muy diciéndolo en términos coloquiales muy paranoico y empiezas a buscar el por qué y entonces lógicamente en ese estado todavía es más difícil entablar relaciones sociales y relacionarte desde la serenidad y el equilibrio desde el que nos deberíamos relacionar con los demás y desde el cual nos deberíamos tomar el rechazo cuando ocurre todas estas cosas se acentúan bueno lo tenemos durante toda la vida por supuesto pero se acentúan en la adolescencia se acentúan en la adolescencia porque la adolescencia es per se el momento más grupal de las personas es el momento en el que más necesitamos pertenecer y en el que más necesitamos ser aceptados incluso yo diría que nuestro yo es un yo grupal es un yo que deciden los otros yo soy lo que los otros son lo que los otros deciden que yo sea y soy porque ellos me definen entonces claro si este deseo mío de pertenecer a si este deseo mío de estar con ellos de estar en el grupo y de ser una parte estimada de este grupo se ve amenazado yo me voy a sentir muy mal entonces esta amenaza a este deseo nuestro de pertenecer es al final también muy dañina y es lo que constituye al final el rechazo porque el rechazo nos está yendo contra una de las necesidades básicas sociales de la que hablamos ya en un vídeo que es la pertenencia por tanto esto como os decía antes generará unos costes vosotros imaginad Van Gogh Van Gogh era tan buen pintor ahora como era en su momento vosotros creéis que Van Gogh se creía un gran pintor cuando no vendía un cuadro y todo el mundo le decía que estaba loco pues no y probablemente si hubiera vendido cuadros pues no estaría loco quiero decir es todo una bola que se va generando y que al final acaba con la autoestima de la persona con el autoconcepto acaba con con un montón de cosas entonces hay que tener esto muy en cuenta y también hay que tener muy en cuenta ahora que os hablaba de la adolescencia y es algo que nos pasa a todos que muchas veces nosotros nos definimos a través de como los demás nos ven ya hemos hablado de esto y digamos que nuestra existencia tiene como sentido cuando los demás nos lo ven que es esto que hablábamos de Van Gogh es decir yo tengo un sentido cuando los demás me confieren importancia o me dan importancia si los demás me la restan todo el día porque les molesta mi presencia porque les quito la luz si yo destaco en clase y los otros niños me dejan de hablar porque soy el que destaco y me empiezan a decir cosas como ay es que a ti te gusta siempre sacar dieces claro como a ti ay es que a ti te gusta saberte todas las cosas claro como a ti pero el problema es que al final primero te dicen estas cosas y a lo mejor lo siguiente que hacen es esa exclusión esa exclusión pactada entre todos en las que al final acabas siendo un fantasma porque todos fingen que no estás ahí y te ocurren estas cosas que les ocurren muchas veces a nuestros niños que os ocurre en el trabajo o que nos han ocurrido a todos y que nos ocurre en la adolescencia de estar en un grupo y estar diciendo hola que estoy aquí y que hasta una persona físicamente se te ponga adelante cuando tú estás hablando o te intente tapar cuando tú estás hablando y tienes esta sensación de perdona que estoy aquí no me ves no sé soy una persona bastante grande no me estás viendo entonces esta exclusión consentida este tratamiento silencioso este hacerte ghosting esto forma parte también del rechazo ¿no? y parte todo pues de esas cosas que los demás sienten y que deciden bloquear pero en nosotros como os digo tiene unos costes tremendos y tiene unos costes que no podemos que no podemos tirar en saco roto y que no podemos pensar que simplemente es bueno me rechazan pasan de mí pues yo paso de ellos no tiene está teniendo ahí un peso sobre ti y bueno digamos que al final necesidades muy básicas de la persona y de la socialización se están viendo gravemente amenazadas y se están viendo dañadas por esto entonces no es algo baladí y al final como os digo pues daña la autoestima y daña la confianza y al final acabamos pues pues un poco sí neuróticos mirando el porqué buscándole explicaciones y gastando muchísima energía porque si os dais cuenta al final se gasta muchísima energía intentando entender por qué el otro nos rechaza por qué al otro no le gustamos por qué por qué esto por qué lo otro al final deberíamos relacionarnos con los demás desde una posición bastante más fría y más serena que es la de la de la tranquilidad y la de pensar que todos tenemos una opinión y que la de los demás no nos puede definir y que no podemos tomar la opinión de los demás como si fuera palabra de Dios y que simplemente pues tenemos que mantenernos en esa estabilidad de ni enfadarnos ni 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 tomarlo como si fuera o me han dicho esto y esto tiene que ser verdad ¿no? y esto me lleva a las cosas que nunca debemos hacer con el rechazo que precisamente una es esta no podemos tomar las palabras que nos digan los demás y pensar que son palabra de Dios ¿no? o sea me ha dicho esto bueno pues entonces es que soy así me ha dicho que que no soy simpática vale entonces es que no soy simpática no eso es lo que opina esa persona no es la verdad y eso no te puede definir a ti tú tienes que tener una exploración de ti mismo y saber cómo eres exactamente y a lo mejor no no eres simpático y a lo mejor esa persona te lo ha dicho de una manera dañina pero en una parte tiene razón pero eso es lo que tú tienes que analizar pero no de buenas a primeras todo lo que te dicen los demás tomártelo como si fuera bueno lo que os digo ¿no? palabra de Dios y está ya colgado en la pared y escrito en letras doradas no esa es la opinión de los demás mirad yo siempre me acuerdo de una compañera por decir algo que tuve en un trabajo que me bueno me hizo moving me hizo la vida imposible durante un tiempo y un buen día ya cuando las cosas estaban muy mal llegó y me dijo porque yo te voy a decir lo que opino de ti y entonces yo le contesté dije bueno solamente si tú quieres saber lo que yo opino de ti y claro se quedó callada porque aquella persona es que nunca había considerado que en el mundo había más opiniones que todos teníamos una opinión y que como dice se dice vulgarmente las opiniones son como los pedos ¿no? todos las tenemos y a todos nos huelen mejor los nuestros entonces la opinión que los demás tengan y sobre todo alguien que tiene una una visión tan distorsionada del mundo que te está haciendo a ti todo lo que te está haciendo y que encima se está haciendo la víctima y dándole la vuelta para que el malo parezca tú por favor no compréis esto y no lo convirtáis en vuestro mantra y en decir ay es verdad mira lo que me ha dicho por favor daros cuenta de quién os lo está diciendo cómo y por qué entonces lo que os digo no os toméis las cosas que os dicen los demás como si fueran ya ahí grabadas en piedra y lo segundo que no debemos hacer es empezar a hacer atribuciones me han dicho me ha dicho que soy antipática claro me ha dicho eso porque estoy gorda porque soy fea porque no soy alta porque no soy guapa porque esto porque aquello no no podemos empezar a generar una bola alrededor de lo que nos han dicho y empezar a hacerla cada vez más grande más grande más grande como la bola de nieve y generar un mundo a raíz de una cosa que nos han dicho vale nos han rechazado muy bien ya veremos qué hacemos con esto y esto me lleva al último punto cómo o qué hacemos con el rechazo bueno lo principal y lo peor es que como siempre yo os digo la verdad no os lo voy a poner como estos cartelitos de todo es maravilloso no es decir por desgracia en muchas ocasiones nos vamos a ver rechazados por una serie de cosas a todo el mundo le ocurre a nosotros no suele ocurrir más porque se suele rechazar más aquel que destaca más por una cosa o por otra o que molesta por una cosa o por otra nos va a ocurrir y lo que hay que hacer es gestionarlo como todas las emociones lo gestionamos gestionar consiste en verlo sopesarlo ver lo que ha sido experimentarlo sentirlo llorarlo si hay que llorarlo reírlo y luego colocarlo en su sitio y ponerle una etiqueta y darle la justa medida y el justo peso que tiene y muy importante también si tenemos algo que aprender de ahí lo aprendemos y si no hay nada que aprender y es todo basura lo tiramos a la papelera de reciclaje que no hacemos no hacemos esto tan nuestro de bueno me da igual la verdad es que yo paso paso totalmente de bueno de esta persona porque bueno y hacemos ahí un comentario irónico o un comentario sardónico y hacemos fingimos que no nos importa pero como si nos importa y no lo estamos gestionando eso se queda ahí y como se queda ahí pues vamos a empezar a darle vueltas y al final del diálogo interno podemos pasar a rumiar y al final si pasamos mucho tiempo rumiando una cosa esa cosa va a pasar de ser así de pequeña a ser así de grande porque esto es como cuando te entra una mota de polvo aquí empiezas a tocarla y cuando te das cuenta tienes un grano de pus así entonces vamos a no hacer eso vamos a no hacer las cosas mucho más grandes y lo que vamos a hacer es ocuparnos de ellas y gestionarlas y decir y aceptar esta persona que me cae fatal que ni siquiera me gusta pero que rabia me da porque si me ha importado esto que me ha hecho aunque es alguien que yo tengo valorado de una manera negativa pero me ha dolido lo que me ha hecho y eso no me hace ni mejor ni peor tengo que aceptarlo porque si no acepto que me ha dolido no voy a poder avanzar entonces como os digo muy importante gestionarlo si hay una lección que aprender la aprendemos si no hay nada que aprender y es todo basura lo tiramos a la papelera de reciclaje pero por favor no hagamos esto de no me importa buf bueno yo estoy por encima todas estas cosas porque todo eso al final como no lo estamos gestionando se nos queda ahí y va a acabar saliendo y nos va a hacer sobre todo lo que os digo pensad en la cantidad de tiempo que estáis invirtiendo en darle importancia a personas y a cosas que realmente 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 si lo analizáis no os importan entonces muy importante la serenidad y la ecuanimidad y mantenernos en esa posición en la que vemos las cosas como son y en su justa medida y en darles la justa importancia y sobre todo valorad siempre más vuestra opinión y vuestra visión de vosotros mismos que la que tengan los demás para eso tenéis que hacer ese recorrido de saber bien como sois con vuestras virtudes y vuestros defectos y por tanto cuando lo sepáis y cuando hayáis recorrido ese camino ya pues hay muy poco margen para que os digan cosas que os resulten dañinas porque las opesaréis sacaréis el jugo que tengáis que sacar y si no hay jugo que sacar como os digo papelera de reciclaje espero que os haya sido de utilidad el vídeo de hoy muchísimas gracias por todo por vuestros mails por vuestras sugerencias por vuestros likes y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau Gracias.